Amigo, ya te llegó la clientela, soy bien padre. ¿Qué pasó? Estamos aquí en la Alameda, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Yo soy Pablo Martínez, bienvenidos a mi canal. Y vamos a empezar ahorita a hacerles una entrevista a toda esta gente bonita que se encuentra el día de hoy. Yo creo que no vinieron, pero ahora vamos a hacer un desmadre. Una vez aquí, ¿no?, con esta gente. Que se ve que les encanta el desmadre. ¿De dónde son? Buenas tardes. De Monterrey, Nuevo León. De Monterrey. ¿Ustedes también, todos? Todos somos rechos. Ay, qué padre. ¿Y no tendré coronavirus nada para acá? No, pero venimos a recogerlo. Ay, yo digo que sí, porque aquí hay un chingazo de gente. ¿Y qué tal? ¿Cómo se las están pasando? ¿Vinieron nada más el fin de semana? ¿Qué tal el ambiente aquí en Ciudad de México? Muy bien. Muy padre. ¿Cómo los están tratando? De maravilla. ¿Qué tal? ¿Vinieron nada más por el puente o se van a quedar más días? Sí, vinimos de visita con una sobrina. ¿Y dónde está la sobrina? Y ya nos regresamos. ¿Ya se fue? ¿Ya se la robaron? Ya se la robaron. ¿Aquí va a robar? Ahí está, ahí está. ¿Quién es la sobrina? Ella. Ay, amiga. ¿Cumples años o qué pedo? No, yo soy de Monterrey. Ay, ¿y quién es la sobrina entonces? Ella. Ella no se abandonó. Habido por las caguamas, yo creo. Ahí se dan los hombres. ¿De Monterrey es donde se dan los hombres? Sí, señor. Claro que sí. En el Guateque. Al Guateque, al jardín. Ándale. ¿Cómo se llama el otro? La diosa, la diosa. Ay, amiga, tú sabes más que nosotras. Ya saben, cuando quieran ir. Ya, ya la putera. Yo los llevo. Buena, amiga. No puede ser de casa, sí, nada más. Sí, solamente. Ya nos presentas unos vatos así bien padres. Ah, sí, sí. Unos bien chidos. Sí. Unos así como estos, bien padre. Órale. Allá nos presentas, amiga. Sí, claro. Bueno, continuamos. Sí, tengo varios. ¿Varias amigas también, así como nosotras? Sí. ¿O peores? Sí. ¿O más feas? No, de todo. Ah, bueno. Vestidas de todo. Tengo gays y jotillos, lo que quieran. Ah, bueno. Esa es la actitud. Ya sé. Este es bueno, para que te den tronco. Sí, ahorita vamos para ahí a entrevistarlos también, a todos. Bien padre. Gracias. Bueno, y este es el ambiente que se vive aquí en el Centro Histórico. Vamos a seguir. Gracias. De nada. ¿Qué es lo que nos visitan? Buenas tardes. ¿De dónde nos visitan? De Monterrey. Que se ve que son bien esmadrosas, ¿verdad, Comares? Sí. ¿De dónde nos visitan? De Monterrey. También. A veces me hace que vienen con aquellos. Sí. Hay que llevar a los. Y por qué están, también que las van a distancia, también que las van a distancia, pero no es para tanto, Comares. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tal México? ¿Qué tal les gusta? Porque allá ya ves que hace mucho calor en Monterrey. Y desde aquí. No, yo soy de Monterrey. También. Yo soy de Tampico, pero allá es un calorón para mí. Esto es frío. Y para ustedes también. Y tú, amiga, ¿para qué nos saludas? No, yo soy de aquí. ¿Tú sí eres de aquí? ¿Y qué tal? ¿Cómo los está recibiendo Ciudad de México? Excelente. ¿Sí? Excelente. ¿Vienes nada más por este fin o te vas a quedar más días? Nos regresamos el miércoles. Ay, qué padre. Un fin de semana, ¿verdad, en México? Puentecito. Puentecito, ricolino. Oye, ¿y no fuiste al desfile? No. ¿No hubo nada hoy? ¿Nada? Uy, chales. Ay. La feria de Guajalá. La feria. Vamos a ir. Bueno, pues ese es el ambiente y continuamos. Gracias. Amiga, ¿por qué estás en el celular? Ey. Demasi que ya le está hablando al mayate, ¿verdad, Perris? Mande, perdón. ¿Con quién hablas? Ah, hablo con el mayate. ¿Ya está hablando con los pelados? Así bien padre. Estoy diciendo a ver si me da tronco. Sí, qué bárbara. Así bien padre en Ciudad de México. Sí. Si no tiene que hacer. ¿Cómo lo trata, señor, la vida? ¿Qué dice Ciudad de México? ¿Y si con el celular en la mano? Ay, qué bárbara. Ustedes son Cosmo y Wanda. Sí. Ay, qué bárbaros. Oye, ¿y son galleta? ¿Ustedes? ¿Son galleta? ¿Son amigues? Sí. Ay, no creo. ¿Por qué? Así bien padres como ustedes. ¿Es la familia de Pamela? Soy Pamela, chup. 2.0. Ah, 2.0, claro. Claro, ¿a poco no me reconocen? Sí, pues. Pablo Martínez Vlogs en YouTube y mis amigas La Perris y La Perraza. Puros nombres originales, ¿verdad? La próxima entrevista. Claro. Oye, ¿qué andan haciendo por acá? ¿Andan buscando un tercero para empezar o qué onda? No, muchas gracias. ¿Qué onda? ¿Qué andan haciendo por aquí? ¿Cómo les trata Ciudad de México? Bien. ¿Son de aquí ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Y qué va a haber hoy? ¿Qué se va a hacer el desmadre? ¿Van a ir a Fusión? ¿Cumple 23 años? No, no creo. ¿Qué pedo? Ahorita vemos que se arma. Ahorita vemos que se arma en la clase. Ahorita vemos que se arma este. Ya de una vez armamos de una vez la horchata. No es cierto. ¿Cuántos años tienen de relación? ¿Qué? ¿Son novio? ¿Cuánto? No, todavía no. O sea, años todavía no. No. Pero son quedantes. O como le llaman ahora, ¿verdad? Claro, claro. Hay que bárbaros. ¿Quién le da quién? Esta. ¿Y quién le da quién? Así ya entrando en confianza. No lo he. ¿Quién le da quién? No, no es cierto. A ver, yo siento. Van a pensar que somos ese. Yo siento que él le da a él. Ajá. ¿Crees? Ay, no. Es que no sé por qué, ¿verdad? Lo más padre es dar y recibir. Yo siento que Cosmo le da a Wanda. ¿Para qué estás? Sí, la verdad. Sí. Tendrás que averiguarlo. Ay, y ahorita venimos manás. Me voy con ellos. Te van a dejar como el socavón, dijeras tú. Socavón de Puebla, niña. Ya, qué bárbara. Y la que soporte, ¿verdad? La que soporte. Eso. Bueno, este es el ambiente. Gracias. Oigan, ¿sabes ahí que anda repartiendo el muchacho? ¿Ese? ¿No? ¿Dónde está? Madre, oye, amigos, son pareja. Amigos, quedantes, exnovios. ¿Qué pedo? Amigas, ¿cuál de? ¿Se están comiendo nada más o qué hace bien padre? No, ahí está bien. Gracias. Porque no les dé pe... En Centro Histórico, ¿de dónde vienen? No, yo no sé. ¿Quién cumple años o qué? ¿Qué onda? Nadie. ¿Tú? ¿Quién cumpleaños? Nadie. Nadie. ¿Qué se va a armar hoy? ¿De dónde vienes, señora? Nada. ¿De aquí son? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué dice el clima? ¿En qué ciudad de México? Está quemado el sol. ¿Qué tal mi peluca? Bien planchado, ¿verdad? Sí. Nos vemos. Gracias. Bien padres, ¿de dónde nos visitan amigos? De Catepec. ¿Eres amigue o no? No. ¿No? ¿Y qué tal? ¿Cómo los trata Ciudad de México? Ahí vamos. ¿Qué dice que se va a armar hoy? Nada más venimos a ver. A ver, a ver el desmadre chingo de gente, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal fueron al desfile? No. ¿Día festivo, nada? No. Nada, nada. Nada, nada. A dar el rol, como debe ser. A ver a las Jotas un rato. Ándale. Gracias. Pues ese es el ambiente que se vive. Aquí está nuestro amigo. ¿Qué vendes, amigo? A ver, promocionate de una vez. Pues aquí estamos. Ya hace tanto que te vemos. Así bien padre. Aquí estamos en la Alameda Central. Frente de Bellas Artes. Sí. Miren, nuestro amigo vende de todo. Paletas, cigarros. Mira, para la botana, para los que andan bien cruz, ¿verdad? Ay, papá. ¿Qué más? Quieres hacerle así como los payasos. Ahora sí que tenemos aquí la paleta. Muy bien padre. Para que sigas haciendo tus mamados. Ay, no. Así bien padre, dulces. Sí, ahora sí que para que veas en cuántas. ¿Se antoja una paletota apenas? Para que veas en cuántas chupadas llegas al chicle. Uy. Toma. Toma en cuántas. Para que vengan aquí con nuestro amigo. Este, el dulcero de la Alameda. Aquí en frente de Bellas Artes. Siempre te encuentran aquí, ¿verdad, amigo? Sí, siempre es. Aquí siempre es zumbando. Sí, aquí andamos en la Alameda y visítanos. Estamos en frente de los payasos echando el cotorreo. Echando el desmadre. Sí, sí. Como debe ser. Vengan y compren, hermanas. Y dense. Aquí dense una vuelta así bien padre con nuestro amigo. Y sirve que se dan un agasajo. Ya, ya le llegó el primer cliente. Ya. Ay, qué bárbara. Sí. Ya ves, amigo. Ya te llegó la clientela así bien padre. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, esa madre. Así bien padre. Sí, no, te digo. ¿Qué pasó? No, señor. Ay, qué bárbaro. Es la mejor dulcería de la Alameda Central. De la Alameda Central. Tiene una, tengan cuidado. Les aviso de una vez. Miren, este encendedor nunca lo toquen porque da toques. Ay, qué bárbara. Ay, me aventó la mano. Ay, ahora sí cayeron en la trampa del señor. Qué bárbara. Se llevó a la otra pendeja y no se da cuenta. Lo vi raro, pero dije, ah, tiene como gas. Ay, qué bárbara. Ahora sí que tiene truco, ¿verdad? Todo, todo. Todo, todo. Como gas y cigarros. Sí. Cigarros, paletas, chicles, botana. Compren, compren. ¿Cuántos? 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 ¿Por qué tan pocos? Cigarros, paletas. Sí. Cigarros, paletas. ¿Cuántos, cuántos? ¿Cuántos, cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos poquetas? ¿Cuántos poquetas? ¿Cuántos poquetas? Ahora, ahora, muchos. Gracias, don. Quídese. Ahorita regresamos así bien padre. Estos abuelos. Buenas tardes. ¿De dónde nos visita? ¿De aquí? ¿De Ciudad de México? No, de Tenango del Valle. ¿De dónde? Tenango del Valle. Ah, Tenango del Valle. Hay un saludo hasta allá. Oigan, pero por allá no asaltan ni nada. No, nada. No, está todo tranquilo. Todo tranquilo. ¿Qué opinan del coronavirus? ¿Ya se va a ir a la verga? Ya se va. Todo distinto. Ya, ya queremos descansar. Que la pobre gente venda más y más. Seguro que sí. Los pobres señores que vendan y vendan. Y ya. Que termine todo. Que ya se termine todo este destapalle, ¿verdad? Claro que sí, señor. Puro desmadre de los políticos, nada más para alargar. Nada más para alargar la muerte. Ahora sí que qué feo caso, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, continuamos. Y este es el ambiente. Gracias. Ay, así bien padre. Buenas tardes. ¿Dónde es la fiesta? ¿Qué se va a armar? A ver quién cumple años. ¿A dónde vamos a caer? ¿Van a ir al 23 cumpleaños de fusión? No. Cabaretito fusión. No. No. Oye, pero ¿y la sana distancia? ¿Sí los dejan o no? Sí. Ir a hacer desvergue con nosotros. Ya vacunaditos. No, ¿quién cumple años? Nadie. Bueno, pues este es el ambiente que se vive aquí en Centro Histórico de Ciudad de México. Nos encontramos con... Uriel. Uriel. También Uriel. Qué bárbaro. Peña. ¿Cómo? Peña. Peña Nieto. ¿Tu amigo? Yo y a ir. ¿Y a ir? Hay que ir con el de la academia. ¿Tu amiga? Deni. ¿Deli? Deni. Deni. ¿Tu amiga? Esme. ¿Y qué andan haciendo hoy? ¿Qué van a planear? ¿Van a saltar algo o qué pedo? Sí. ¿Qué van a hacer? ¿A qué? ¿Qué están haciendo? A ver, cuéntenos, ¿qué están haciendo ahorita hoy? ¿Qué están planeando? ¿No es que nada más que van a esperar a un viernes? ¿A quién? ¿A nosotros? ¿Van a hacer horchata o qué pedo? Dijimos, ándale por aquí. Oye, bueno, a lo que venimos. Una preguntita nada más. Así ya sabes que cómo somos nosotros, ¿verdad? Las hermanas. Vamos a hacer una preguntita. Si tú fueras gay, ¿qué rol serías? Qué fuerte. ¿Qué rol? Pues sí, ¿no? ¿Ya sí sabes los roles que manejamos en la comunidad, no? Sí. Para reversa y para adelante. No explica de ganar. Ay, qué grosso. Pasivo es al que se la dejan ir. Ah, pues sí, ¿no? Inter, el que es comelona de los dos lados. Ah, caray. Y activo, activo el que pone el palo. No, pues activo, ¿no? ¿Activo tú, amigo? Inter, la meta. Él sí quiere probar. El que llena el hoyo. A ver si empezamos nosotros, dudosos, y míranos cómo estamos. Ya estamos más torcidas que los chicos. Ya estamos más torcidas. Así, bien padre. Mira, tranquila. Toma la hermana. Mándalo para acá. ¿Tú? El que llena el hoyo, ¿no? Él quiere ser activa. Ay, qué bárbaro. Activo yo también. Mándalo yo. Puras frases incorrectas, ¿no? ¿Cómo dice la de esta? Activo también. Activo. Puras, ¿qué? Respuestas incorrectas, ¿no? Dice. Ah, dale. Claro, pues es que. Si fueran linchas. Espérame. Si fueran linchas. Que ya ves que cuando... Ay, perdón. Cuando no hay pan, comemos tortilla. Ajá. Y luego... ¿Tú qué te gustaría hacer, amiga? Así cuando digas que tu pelado que hay que no te quiere dar tronco. Se le para. Cuando no se le quiere parar, pues te avientas un... A ver, ¿cuándo lo haces en tu pelado humano? Ajá. ¿Qué te gustaría? Porque también hay rol, ¿verdad? En ellas, claro. Sí, pasivas activas. No sabía que había rol. ¿En ellas o en ellas? No, en ellas. En ellas sí, hermana. Aunque no parezca en la comunidad también. Sí, exacto. Así bien padre. En la comunidad, las hermanas, pues sí, también las lesbianas también tienen su rol. Sí, que desean, que lo encuentran. Ay, no haces tantos detalles. Ay, todavía está viendo que hay puro niño chiquito de aquí. De 18 años. Este es más chico que todos. No, hombre, capaz sí. Ahorita nos meten al bote. Son de... No, no necesitan nada. Oye, ¿y este qué metro es aquí? Aquí abajo. ¿Ese metro Bellas Artes? Bellas Artes, puta. Bellas Artes. ¡Vaya tu guerra! Dije, ¿qué? Bueno, pues este es el ambiente que se vive aquí en el centro histórico. ¿Cuál de los cuatro va a dar tronco, hermano? A ver, ¿cuál de los cuatro? O los cuatro. El que da, todavía no llega. Ay, pues es que a falta... A falta de... A falta de pan... A falta de pan... A falta de pan, come tortilla. Ay, qué bárbaros. Sí, se ve que la tiene más o menos, pero bien peluda. Y ya se ve que la tiene de... ¿Qué van a decir estas niñas de nosotros? Luego, ¿por qué no nos siguen las niñas, eh? Van a decir que estos fotos son bien groseros, ¿verdad? Y nos encontramos en YouTube como La Pérez y La Perraza, Pablo Martínez Blog. Ya vamos para los dos mil y los esperamos. Bueno, pues ese es el ambiente con estos chicos. Sí, bien padre. ¿De dónde nos visitas? De Oaxaca. Ven, amigo, ¿qué pasa? ¿Dónde? ¿Qué parte de Oaxaca? Estás bien mamalón. Presumente. Tómale, tómale video. Para las hermanas. ¿Qué parte de Oaxaca? De Matías Romero. Yo soy de allá. Sí. Sí. A una hora de Juchitán. Sí, a de ahí, mero. De Palomares, Oaxaca. Ay, ya besos salieron. Qué bala. A ver, tirada puta. Somos paisanos. Grabanos porque estás bien mamalón. ¿Cuál es tu Instagram? Vendes o compras caricias. Instagram. O vendes o compras caricias o qué onda. Mi entrega. Promocionate. Promocionate porque ahorita te van a llover chingos de solicitudes. Estás bien mamalón. Quique Gómez. ¿Cómo? A ver, tómale, hermana. Mira, puta, está ahí para que lo busquen y cuánto cobras. Está bien mamalón. Ya, ya, ya si te atoras en dinero, tú nada más dinos. Mártanos. No es cierto, es broma, ¿eh? Gracias. Que tenga linda tarde. Ay, mamita, ven. Ven, ven, ven. Ey, ¿de qué va a ser una entrevista? Oye, qué onda, ¿cómo estás? ¿Vas a ser la fusión esta noche? Cumple 23 años. Cabaretito fusión. No, eres de aquí. ¿Eres de aquí? Ay, ¿de dónde eres? De aquí, por la línea vestida. Ay, pero oye, pero estás bien mamalón. ¿Cómo le haces para tener ese cuerpazo? A ver, tómame el video con él. Mi navio me coge rico. Sí, sí eres amigue. Sí. Sí, ay, eso es lo padre. No, no, no sé. Presume. Y yo, no, no sé. Ay, qué bárbaro. ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Cuál es tu Instagram? Bien. Oye, porque estás bien mamalón. Es que no. Qué bárbaro. Sí. Sí. Oye, hoy. Presúmenos a las semanas. Levanta el cojito. Qué bárbaro. ¿A dónde vas ahorita? A verlo. Justamente. ¿Y no van a hacer ejercicio o nada? O sea, ¿ve que hacen un chingo de ejercicio? Sí, pero no de ese. Ay, qué bárbaro. Qué bárbaro. Esa es la actitud. Claro. Como deben ser ya es lunes. Ya toca. Oye, ¿y no fuiste hoy al despide ni nada? ¿No hubo nada hoy? No, creo que no. Mi mamá no te puede dar tronco. Se subecito, Dios. Hoy no tuve clases. Dije, va. Bien fresco. Hay que ver. ¿Cuál es tu Instagram, amigo? Brian Israelo. ¿Cómo? Brian Israelo. Brian Israelo. Bueno, pues ese es el ambiente que se vive. Muchas gracias, Brian. Y que sigan los éxitos. Y ahí nos pones a un pelado luego. Y esa condón. Ay, qué bárbaro. No te los comas todos. Déjanos algo, amiga. No es cierto. Muchas gracias. De nada. No, gracias, gracias. Oye, ¿y dónde puedo ver eso? Ah, qué groseras son. Sí, ya tú. Esas niñas groseras. Ay, no. Mira, estamos en YouTube. La Perris y la Perraza. Así junto. La Perris y la Perraza. La Perraza y la Perraza. Y yo estoy Pablo Martínez Vlogs. Ya vamos para los 2.000 en YouTube. Cualquier cosa ahí nos mandas mensajes. Hermano, ahí son originales. Sí. Ay, qué bárbaro. Estás más malón. A ver, tú a ver, Pate. A ver, hermano. Ay, qué grosero. No, sí son. Qué groseras. No son implantes. Ni siquiera respetan. Qué tal suerte anda por ahí su novio. Sí, sí. Nos va. Mira, qué va a pensar. Vamos a buscarlo. Sí, siempre eso es por aplicación. Sí, maná. No, yo ya tengo la confianza con él ya. Sí. Qué grosero. Nos enseñamos. Le digo, mira, quieres entrar con nosotros. Ya cuando ellos tienen relación ustedes. Ay, o sea, que era en relación abierta. No somos abiertos, no. O sea, podemos, pero juntos. Solito no. ¿Y qué tal si lo haces solo, amigo? No, no, lo tengo bien cuidadito. O sea, que son de mente abierta completamente. No, no, todo. Ay, no. Esta juventud de ahora, ya en nuestros tiempos ya no pasaba eso. Ay. Qué bárbaro. ¿Y ahorita de dónde vienes? De mi casa. De tu casa. ¿Este metro cuál es? Ida al Bellas Artes. Metro Bellas Artes. Ay, qué bárbaro. Y estás bien mamalón, hijo. Ya quisiéramos tener ese cuerpo. Ya estuviéramos con un... Puro cuerpo de tamal mal amarrado. Sí, ya estuviéramos con un sugar. ¿A poco no está llovido sugar? Sí, pero no me gustan tanto. ¿Ni el dinero nada? Sí, pero... El dinero a quién no le gusta. Ay, pues sí, pero mira, está bien mamalón nuestro amigo. Sí, pues normal. Nosotros, ¿qué vamos a ofrecer? Nada. ¿Verdad? No, está mal mal envuelto. Mira, hasta cómo le ha sido. No, pues... Ay, qué bárbaro. Ay, hermana, tenemos un tatuaje por ahí. Ay, grosero, mira. Tómale, tómale el video. Tómale video al acá. A ver si no me regaña a su novio. Ya, niña. Ay, pues tí puta. Capaz de que tiene 18 años o menos. ¿Cuántos años tienes, hermano? No, 22. Ya. Me van a meter al botellón. ¿Y no te lo haces tatuaje? No. Tengo varios. A ver, muéstran los varios. Yo no tengo porque no me gusta. ¿No? No. Le tengo miedo a la aguja. Aquí tiene la... No, hombre. Ay, no, hombre. Me he querido hacer uno, pero no me gusta, me da miedo. No, no sé, no me... No pasa nada. Pero, pues, ya ves que dicen que cuando te pones uno, empieza la putería. Dice. Otro y otro y otro. Y también, ya sabes. Así bien padre. Sí, delicioso. Pues sí. Sí, está el melón. Ay. Táetelo, táetelo, no. Se ve bien, monolón. Pues... Mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Te esperamos ahí. Dejanos tu comentario para agregarte al video de... Ahí vamos a poner el Instagram de todas las personas que entrevistamos. Sí. Porfa. Gracias. Que tengas buen día. Bye. Gracias. Que ella era nomás que tu lapso te atrató. Que la vacía iba a Manni. Que ella era nomás que tu lapso te atrapó.